Raffelet, cuarto el dos, Hippie Knot, quinto el once, Figurare, sexto el uno, Dunning Int. Soy Salcero, fue criado por el señor Raúl Mateos, el stud Gauchito Gil, el cuidador, Ángel Piana, Jockey, Mario Fernández. Carrera ganaba por medio cuerpo, del segundo al tercero varios cuerpos que fueron seis. El tiempo empleado fue de un minuto veinticuatro segundos, cincuenta y cuatro centésimas. Largaron el hándicap Aras Orilla del Monte sobre la distancia de 1.400 metros. Agrupados los competidores, trata de hacer la entera por el lado exterior de la pista, el competidor número 5, Country Sur. Muy cerca lo hace por dentro el uno, Dunning Int. Descontaron ya los primeros 200 metros de la prueba, hay lucha en la delantera por el lado exterior de la pista, ahora de competidores. El número 8, Saba Husson, asoma la delantera con leve ventaja sobre el 10, Roffelet. Muy cerca lo hace el número 11, Figurare. A tres cuerpos ha quedado el competidor en el número 1, la Dunning Int. A cuatro cuerpos lo hace el número 9, Soy Salcero, muy cerca viene avanzando el 7, Soy Campechano. Están ya en la señal de marcatoria de los 700 metros, continúa la lucha en la vanguardia. Por fuera el número 10, Roffelet. Cuerpo escaso de ventaja sobre el 8, Saba Husson. A medio cuerpo este lo hace por la austeridad de la pista, el número 11, Figurare. Dos cuerpos y medio irán avanzando el 1, Dunning Int. Por fuera lo hace el 5, Country Sur. Muy cerca el 9, Soy Salcero, ganando terreno en busca de los puestos de vanguardia. Últimos tramos del codo van a ingresar a la recta principal, 400 metros finales. Y el número 10, Roffelet en la delantera, leve la ventaja sobre el número 8, Saba Husson. Que ahora soma la delantera, estirando la ventaja. Muy cerca ha quedado el competidor en el número 9, Soy Salcero, en busca de los puestos de vanguardia. 200 metros finales y el número 8, Saba Husson, en la delantera. Con dos cuerpos de ventaja sobre el 9, Soy Salcero, que va buscando el puntero por fuera. Muy cerca ha quedado el competidor número 10, 80 metros finales. Y el número 8, Saba Husson, leve la ventaja sobre el 9, Soy Salcero, que busca el puntero. Van a cruzar el disco por fuera el 9, Soy Salcero. Por dentro quedó el 8, Saba Husson, disputando el primer puesto del Handicap a las orillas del monte. Y cruzaron el disco. Gracias por ver el video. Dividendos de undécima carrera por el 9, ganador 4,5. Por el 8 a segundo, 2,40. Por el tercero, 1,80. Por el 8 a segundo, 1,55. Por el tercero, 1,40. Por el 10 a tercero, 1,50. La exacta 9, 8, 25,70. Imperfecta 8, 9, 8,60. La trifecta 9, 8,10. 39,20. La apuesta doble, 16,9. 59,60. El triplo, 12, 16,9. 3,635, con 80. Apuesta cuaterna, 15, 12, 16, 9. 26,666 pesos con 65 centavos.